Creo y siento que tenemos la capacidad de empatizar desde el amor. Así surge el anhelo de ser mejor en cada circunstancia. Bienvenidos a Chulada de Amor en Radio Pasión QS. Seduciendo tus sentidos. Muy buenas noches Chulada de Amor, martes 5 de octubre. Yo no sé cómo me va a dar la vida este mes para hacer todos los programas que quiero hacer, porque octubre, por alguna razón me raya, octubre y sus lunas, octubre y que es el último trimestre del año, octubre y que estamos las brujas afuera de todas esas cosas, octubre, octubre, octubre 2021, octubre de pandemia, octubre de un mundo de transformación y bueno, nos daremos el tiempo seguramente, veremos cómo, porque se puede, porque siempre se puede con toda la voluntad. Bienvenidos, bienvenidos y gracias. Paula Guzmán, directora, amiga y colega de Mi Vida, de Mi Corazón y de esta casa de Radio Pasión. Bien, besos. Y Ricky, Ricky Gómez, mi productora adorado, besos todos. A todos ustedes, a todos ustedes, a Lupita Hual, a Rafa Cadena, a Cris, a todos, a Lau Hidalgo, a José Lo, a Mike, ¿quién más? Se me van a ir en este momento y muero un poco lento. A todos, a David Pimentel, a todos ustedes, a Cucucita, al maestro Leo. Quisiera mencionarlos. Algunos están, algunos me escucharon después, pero este es un regalo. Este es un regalo de mi corazón, porque cuando yo llegué a esta casa, cuando yo llegué a esta casa de Radio Pasión, la primera entrevista fuera de este programa de Chulada de Amor que tuve fue con David Pimentel, en su programa Sobreviví. Y pude abrir una historia que venía aquejando una realidad en mi vida que en su momento la palabra sería, era de corte vergonzoso para mí. Era algo en ese momento con todas las características de lo que considero oscuridad como para ser revelado. Sin embargo, era necesario. Cuando yo pude dar voz a una historia vivida y experimentada en carne propia, en mis cinco sentidos, y luego darme cuenta que ya no eran cinco, que estaban oprimidos, que había una enfermedad que había llegado a mí a través de ocuparme bajo el ego, bajo la historia, bajo la circunstancia, tratar de cambiar a un narcisista y adoptar, adoptar la posibilidad de tener una historia de amor, pues todo giró, mi vida cambió y decidí estudiarlo. Siempre les cuento que este programa habla de la experiencia, nunca de la sabiduría y habla desde el amor. Y desde el amor decidí ponerle foco a algo que descubrí y que descubrí que me salvó la vida y que deseo que si a solo uno de ustedes les llega, les suena, investiguen, búsquenme, mis redes están abiertas, el chat está abierto. Estoy para eso, estoy para servirles, estoy para comunicarles, para también poder ser oído, como ustedes lo son amablemente cada martes, cada martes y cada jueves de repetición. ¿Qué es un narcisista? ¿Qué es el trastorno narcisista? ¿De qué se come? ¿Cómo se come? ¿Existe? Estamos muy habituados a muchos términos, a muchos términos psicológicos. Y este ronda hace años, por ahí, permea la sociedad. Es vigente, es constante, es solamente y pues a veces no lo queremos ver. Se los cuento porque es verdad, porque ahí estuve. Y porque tiene que ocuparnos urgentemente. Entonces, pues seguramente este será el primero de muchos episodios que iremos teniendo. Quiero ordenarme, quiero contarles qué es el narcisismo desde el punto de vista psicológico. Quiero contarles después un poquito cómo es que puede detectarse. Y pues hay vida, hay vida afuera. Si llegan a notar después de esta emisión, que están viviendo una situación, que tienen síntomas o signos que los atacan mucho porque, lo iremos hablando, todos tenemos un piquito de narcisismo en la vida. Es algo natural, es algo que se gesta. Pero un piquito, un piquito, más allá es delicado. Es un destructor de vidas. Hay narcisistas puros. Entonces, me di a la tarea de, insisto, de irlo estudiando desde la experiencia vivida, porque topé, topé con uno, topé con uno y de no haberme dado cuenta, yo no sé si esta historia estaría siendo contada así. Ya no solo en esta casa, sino de esta manera, de pie, con mayor firmeza, con mucho aún por trabajar. Entonces, les parece que lo iniciamos y después vamos dando como espacio a lo que sigue y seguro las cosas que se queden en el tintero las iremos acomodando para ustedes, las iremos lanzando en siguientes emisiones. Y pues gracias, gracias de nueva cuenta y gracias Antumano por lo que viene. Va a ser de verdad quitarnos el velo de los ojos. Va a ser un momento y una noche especial, lo deseo de corazón, porque así fue para mí, así fue para mí cuando me enteré. Y ya platicaré de cómo me enteré y demás después, seguramente habrá otro programa en el que cuento mi historia. Fuera de lo que les quiero informar en varios episodios, porque es un tema muy amplio, volveré a contar mi historia. En alguna emisión, quizás con un corte, pues mucho más, ya no de un enfoque terapéutico y de formación, sino de quién soy, de por qué hoy estoy aquí y cómo es que estoy aquí. Entonces, bienvenidos. Bienvenidos a Chulada Amor. Bienvenidos a su programa sobre narcisismo. ¿Qué es? ¿Dónde nace? ¿Cómo surge? ¿Se nace? ¿Se hace? Ahí va un poquito de todo. ¿Qué es un narcisista? Las investigaciones y la psicología hablan de estos perfiles como un trastorno, como un trastorno completamente relacionado a la psicopatía. Es un tipo de psicopatía, es un tipo de psicopatía muy lesiva y muy metida y muy sumergida ya dentro de nuestra sociedad. No se alcanzan aún a tener cifras, el diagnóstico es un poco complejo, porque raya con otros tipos de trastorno y porque muchas veces no hay este reconocimiento. Parecía que es un tema de carácter, parecía que es un tema de vivencia, de que así van por la vida. Sin embargo, los últimos años y sobre todo esta pandemia ha habido como un repunte en estos perfiles, en estos comportamientos, seguramente porque hay más chance de guardar silencio cuando uno vive un poco el encierro y eso es terrible. Yo lo viví justo en el encierro y es terrible. El trastorno de la personalidad narcisista, uno de varios tipos de trastorno de la personalidad, también es un trastorno mental. Ojo, esto es claro, esto es probado, es aquel trastorno en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia. Conllevan una necesidad bien profunda de atención excesiva, de una admiración mal sana, viven de relaciones conflictivas, hay una carencia de empatía por los demás, regularmente se relacionan con empáticos, eso igual lo iremos hablando, si tienen dudas váyanmelas preguntando. Sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad extrema hay una autoestima frágil, hay problemas en todo tipo de relaciones de vida, de trabajo, de escuela, en asuntos económicos. En general, se posibilita que las personas con el trastorno de personalidad narcisista se sientan infelices y decepcionadas cuando no reciben favores especiales. Estas personalidades están hechas para que sean vistas, para que uno les atienda, no para sentirse satisfechos con sus relaciones, siempre buscarán otra y otra y otra manera de enganchar. Alguien me ha preguntado hace tiempo, oye, ¿un narcisista puede tener una relación larga? Sí, mucho, muchísimo. Mientras seas parte del suplemento, que también serán cosas que iremos tratando más adelante, mientras sean parte de que le des lo que él requiere, puede estar vagando por la vida, aún contigo, hiriéndote a ti y a muchos más, porque es su tendencia natural. Pero sí, duran, o muy poco o duran mucho, es algo que tienen. El trastorno narcisista como tal no ha encontrado una cura ni paliativos que estabilicen. Hay terapias, sí, se centran en psicoterapia como tal, en la terapia de la conversación, pero es muy complejo porque hay un nivel de manipulación muy alto en estos seres humanos, muy, muy alto, y pues manipulan hasta a sus terapeutas. Si es que llegan, porque también suelen ser personas a las cuales no les interesa en absoluto tomar una terapia. Hay más hombres también, en cifras reales, de las cifras que se han podido recabar, que insisto, aún son pocas. Hay más hombres narcisistas que mujeres narcisistas, sin embargo, hay muchas mujeres narcisistas. ¿Quién es un narcisista? Puede ser quien sea. Hay padres narcisistas. Aquí, y me voy a adelantar un poco, regularmente un narcisista va a requerir un empático para ir sobreviviendo maltratos que se dan a través de su personalidad. Y esto los nutre, es como parte del alimento que ellos tienen. Bueno, para encontrar un empático, regularmente el empático, el empático puro, fuerte, este empático que va a relacionarse en gravedad, también en profunda carencia de él y se desborda en el otro, se desborda en su narcisista. Este empático suele venir muchas veces de padres narcisistas. Lo iremos ahondando. Entonces, pues topa en algún momento de su vida con una relación narcisista de pareja, donde va a recibir parte del maltrato que vivió de niño, de muchas maneras. De muchas maneras. ¿Por qué? Porque uno va buscando estos reflejos. Muchas veces para sanar y muchas veces solo porque no se aprendió. Porque no se aprendió. Entonces, es una oportunidad también. Ojo, salir bien librado de un narcisista puede darnos grandes oportunidades. Aunque le deseo que nunca lo viva. Ahora, síntomas, síntomas del trastorno de personalidad narcisista. La gravedad de estos síntomas son variables. Las personas con este trastorno pueden, entre muchas cosas, ser prepotentes, tener un sentido muy exagerado de prepotencia. Suelen tratar muy bien por momentos a ciertas personas y tratar muy mal a otras al mismo tiempo. Es una cosa muy loca, muy... Pareciera que carece de sentido, pero a lo mejor están llenándote de apapacho a ti, pero están mentándole a la madre al macerón del mismo tiempo donde estás, tú sentado compartiendo una gran noche creyendo que estás ante una persona muy segura. Y no, no hay un tema de seguridad aquí. Hay un tema de disasociación. Algo así. Se dice así, corríganme, tengo mucho, tengo mucho de este tema, tengo mucho de este tema, espero que las palabras sean las indicadas de corazón. Disasociación de la personalidad, de este trastorno, pues. ¿Qué otras cosas tiene, qué otros síntomas tiene este narcisista, además de su prepotencia? Sentidos de privilegio. Ellos necesitan admiración excesiva y constante, lo decía que hacía al principio. Se trata de ellos siempre, tienen estas grandes sonrisas maquiaveliconas, ¿no? En las cuales, gracias a ellas, voltearás a verlos y suelen venir acompañados de palabras, de gestos, de gestos, soy encantador, ¿no? Por ejemplo, soy encantadora. Ya lo sé, ya lo sé. Tienen esto, tienen muy a repetir lo que uno ya ve en ellos, ¿no? Lo necesitan afirmar, confirmar todo el tiempo. Necesitan constancia en este embelezamiento que uno genera. Exageran sus logros y sus talentos. Van a hablar regularmente de todo lo bien que han hecho, o cuando yo estaba, o cuando yo hice, o cuando tuve, o cuando tuve, 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 hice, hice, hice. Y lo que esté pasando alrededor no importa, importa lo que ellos vivieron y cómo lo vivieron. Si tú cuentas una historia, regularmente tu historia no está siendo atendida y escuchada, está esperando a que termines, te calles o te callen, para que ellos cuenten la suya, para que ellos digan, yo puedo más, yo hice más, yo yo más. Entonces, ¿qué más? Desean que se reconozca su superioridad, incluso que sin logros se les justifique. No sé, no sé si fueron corridos de algún lugar por un mal comportamiento. Quienes hayan vivido este mal comportamiento eran merecedores, ellos no hicieron nada, hay que justificarles. Están preocupados todo el tiempo por fantasías acerca del éxito, del poder, de la brillantez, de la belleza, de la pareja perfecta. Quieren todo perfecto, todo feliz, las fallas les son atroces. Esto es muy delicado, es muy delicado porque la vida afuera y por lo regular no es así, pero uno se lo compra. Creen que son superiores y pueden vincularse solamente con personas especiales, como ellos. Entonces, ¿eres especial al principio? Este es un tema que se acuña como love bombing cuando llegan a tu vida y después ya no eres especial. Después ya no eres especial porque ya la regaste, porque no cumpliste su expectativa, porque no das lo que esperan, no das ese ancho. Monopolizan, monopolizan las conversaciones despreciando o mirando con desdén ciertas personas que van a percibir, se los decía hace unos momentitos, como inferiores. Esperan siempre a favores especiales, conformidad incuestionable ante cualquier tipo de expectativa. Tú tienes que estar en sus horarios, en sus tiempos y ellos se van a acomodar, ellos van a buscar el tiempo para ti, pero tú ojalá que estés dispuesto porque si no, no estás dando. Sacan ventaja, sacan ventaja de todo para lograr lo que desean aquellos que son muy puros y son muy inteligentes. El narcisista es inteligente, es inteligente, es mudo. Tienen incapacidad o una profunda falta de voluntad también para reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás. Querida audiencia, ojalá este síntoma lo pudiéramos ver de entrada. Nos ahorraríamos muchísimo la pena de avanzar cualquier tipo de cosa. La falta de voluntad para cubrir lo que el otro requiere es, yo creo que el síntoma además de más característico, el más doloroso cuando estás sumergido en una relación. Porque tienen que atenderse siempre antes, pase lo que pase contigo, ellos se requieren, ellos se requieren y no hay forma, no hay manera, es que no lo ven, es una incapacidad. Tienen también envidia por los otros, ¿saben? Les pasa esto también, envidian a los otros, a veces lo dicen muy claramente y a veces no. Creen que los otros los envidian a ellos, creen que los otros siempre están mal y creen que las pocas relaciones, porque además son personas de pocas relaciones, se van quedando solos, muy solos en la vida. Creen que las pocas relaciones que tienen estuvieron rodeadas de envidia, hay un tema ahí muy complicado para ellos, ellos son la víctima cuando no es así. Se comportan de manera arrogante, altaneros muchas veces, dando como impresión de engreídos y también insisten en tener siempre lo mejor de todo, el mejor auto, el mejor reloj, la mejor pulsera, el mejor collar, el mejor peinado. Ir con el mejor estilista, todo tiene que ser mejor, tengan o no, puedan o no, hay narcisistas poderosos, exitosos económicamente y yo creo que ya eso es como dirían en mi pueblo darle alas a los alacranes. Los narcisistas que no llegan a ese éxito económico, que son muchos, muchísimos, van a colgarse de los demás, pero los que llegan, híjole, terror, terror, terror. Y bueno, al mismo tiempo, las personas con este trastorno de personalidad van a tener problemas para enfrentar cualquier cosa que consideren una crítica. Son impacientes, se enojan cuando no se les trata de manera especial y cuando hay una relación y no se ha descubierto toda esta realidad de fondo que tienen, suelen callarse un poquito los enojos hasta que llegue el punto de expulsión, porque va a pasar. Eventualmente va a pasar si uno sigue ahí. Tienen notables problemas interpersonales, se ofenden con mucha facilidad. Lo que alguien más diga es para ellos. No importa si es una conversación gigante o si es una mesa de 80 personas, ese tipo que dijo por qué dijo y por qué me hizo sentir de esta manera y eso. Están hablando en general, ¿no? Envídate un poco la vida, ¿qué traes? Pero, pues cuando estás del lado del empático, muchas veces avalas el sitio, tienes razón, ¿no? Seguramente era en tu contra, porque igual las miras, porque igual estás como perdido en esta nube de lo que este narcisista requiere, ¿no? Tienen problemas graves para enfrentar el estrés. También esta es una característica, además de psicológica, es una característica debida. Se les complica muchísimo el estrés. Saben que pueden reventar muy pronto, entonces no saben cómo lidiar con esto. No son como uno que aguanta hasta que ya trae una quemazón laboral tremenda o que ya trae un cansancio neta de apágate porque puedes chocar si sigues manejando, ¿no? Ya deja tú que escupas y que mientes madres y que no seas agradable, ¿no? No, el narcisista suele aislarse cuando tiene algo todavía que conseguir porque si no revientan, revientan de forma muy dura, muy rápida. Entonces esto es algo a considerar. Tienen problemas, que va de la manera que les platicaba, para regular sus emociones y su conducta. Tienen grandísimos problemas temperamentales, ya que no alcanzan la perfección. Tienen muchos sentimientos de inseguridad, de vergüenza, de vulnerabilidad, de humillación. Se sienten deprimidos, pero bajo esta depresión hay un profundo enojo. Las personas con trastorno de personalidad narcisista probablemente creen que no tienen problemas, por lo tanto no buscan tratamiento. Sin embargo, no suelen ser felices o tapan su felicidad evadiendo, todo el tiempo evaden. Es curioso porque lo he notado en muchas personas que tienen síntomas narcisistas afinados, no quiere decir que sean narcisistas puros, pero que tienen como síntomas ahí que brotan. Que, ojo, ¿por qué hablo de esto como con tanta confianza? Insisto, porque lo viví. Y lo viví y no me quedé ahí. Lo viví y lo estudié. Lo viví y fui a terapia. Lo viví y busqué ayuda. Lo viví y rasqué profundamente toda la bibliografía que pude. Fue para mí tan devastador, tan doloroso. No la persona en sí, después de un tiempo lo puedo reconocer. Sino el haberme permitido esas vivencias. El haberlas pasado casi sin darme cuenta. que decidirme a fondo. Pues se los cuento, se los cuento porque esto además de crecer, existe. Existe. Yo no lo creía. Todas estas películas de hace 20 o 30 años, ¿no? De psicópatas, de parejas tremendas, de obsesiones terribles, de esta mujer que se siente completamente como retraída, angustiada, llorosa, nerviosa todo el tiempo, porque la pareja se violenta fácilmente. A mí de pequeña me conmovían, me ponían nerviosa, me agudizaban los sentidos. Y me cuestionaban. Y al vivirlo, entendí que sí sucede, que sí sucede. Entonces, hablemos un poquito de causas porque no se saben exactamente, se siguen estudiando. Pero al igual que el desarrollo de la personalidad y de muchos trastornos de salud mental, se cuenta que es muy probable que la causa del trastorno de la personalidad narcisista sea muy compleja. El trastorno de esta personalidad se asocia con lo siguiente que les voy a mencionar. Con el entorno, con malas relaciones entre padres e hijos. Ya sea por exceso de devoción o por exceso de críticas. Porque no están en sintonía con la experiencia de este niño. Puede haber una parte genética, pero el entorno es así, detonador. Y pueden ser características heredadas. Puede ser que los papás fueran narcisistas, hay tíos narcisistas, hay una familia narcisista. Y pues, al desarrollarse la personalidad, que es hacia la adolescencia, después de los siete años, que ya hay como todos los botones encendidos de cómo fue nuestra infancia, pues se va quedando en nuestros patrones y estos se van... Es muy loco, es muy complejo, porque yo no lo entendía. Yo decía, ¿cómo algo que está afuera puede estar dentro de los genes? Pues sí, es como la diabetes, un tal. Algo que está afuera, una mala alimentación, un tal, va a pegarle más si hay detonadores genéticos. Y sin embargo, si te cuidas aunque haya detonadores, probablemente no te da. Me expliqué por ahí. Y, ojo, no está comprobado. Lo que sí está comprobado es que se va dando a través del desarrollo. Y por otro lado está también la neurobiología, que es la conexión entre el cerebro, la conducta y el pensamiento. Y es súper interesante esta parte. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya llevamos más de 20 minutos hablando de esto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué rápido! Gracias, Radiopasio. Gracias por darme voz. Gracias, audiencia, por abrir sus oídos, su amabilidad, su corazón. Aquí estoy, aquí estoy para todos ustedes, como muchos estuvieron para mí. Y como están ustedes detrás de estas ondas sonoras cada martes. Factores de riesgo. El trastorno de la personalidad narcisista, querida audiencia, afecta, como les decía, más a los hombres que a las mujeres. Y por lo general comienza en la adolescencia o principios de la adultez. Es cuando se va a ver, ¿no? Como este quebrar de este tema. Hay que tener en cuenta que si bien algunos niños pueden manifestar rasgos de narcisismo, hay muchas cosas que van siendo típicas de la edad. Hay que aprender a separar. Por eso es muy importante también que cuando elijamos un psicólogo, o si en algún momento alguno de ustedes por ahí piensa dedicarse a esta parte, ser psicólogo, ser psicólogo como tal, afinemos muchísimo nuestros sentidos. No puede uno andar por la vida ahí dando terapia con un papel si solo pasó por la escuela, y si no profundizo en todo lo que hay afuera, en todo lo que psiquiátricamente llegaría a un psicólogo para un tratamiento que a veces va de la mano y a veces no. Y a mí me encanta pensar que la integridad en la vida es completa. Si no, no existe la palabra como tal. Entonces, hay que ser muy agudos como terapeutas para generar diagnósticos, para entender edades. También hay que ser muy agudos y muy juiciosos, no juzgones, juiciosos, y cuestionarnos cosas de los demás. No toda la gente es narcisista, no toda la gente quiere hacernos daño, no todos somos empáticos, no todos somos víctimas, no todos tenemos de todo. Hay características en la población en general, donde estamos parados, que es riesgoso y que no. Por eso estos programas, y por eso estos programas donde no me aviento a contarles un choro fuera de la experiencia, porque cuando hablo sola, cuando presento un monólogo ante ustedes, cuando no tengo un invitado, me atrevo a darle voz a estos temas, es de verdad porque leí, porque lo viví, porque lo estudié, o porque lo transito, o lo transité. Entonces con toda, con toda, con toda la responsabilidad del mundo, les hago la verdad esta información. Hablamos de que los niños pueden manifestar algunos rasgos de narcisismo, y que es típico de la edad, lo que no significa que vayan a padecer este trastorno de personalidad narcisista. Ojo papás, atendamos lo que es importante. Y si bien se desconoce exactamente la causa del trastorno, algunos investigadores creen que en el caso de los niños biológicamente vulnerables, una crianza sobreprotectora o negligente puede influir. La genética y la neurobiología también intervienen en la manifestación del trastorno de personalidad narcisista, como se les mencionaba hace más tarde. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven lo que me pasa cuando me suelto aquí yo sola? Que de pronto juego al dígalo con mímica y me equivoco en las palabras. ¿Qué complicaciones tiene? ¿Qué complicaciones tiene el trastorno de personalidad narcisista? Y otras, ¿eh? Hay otras enfermedades que pueden aparecer en conjunto con este trastorno. Suele tener problemas de pareja. Eso es clave. Un narcisista no puede llevar la vida. Un narcisista puede pasar mucho tiempo en un lugar, pero siempre va a estar buscando otros lugares, porque el lugar donde está es como una zona segura para ciertas cosas, pero va a haber conflicto. Va a haber conflicto porque así vive. Ojo, no quiere decir que las parejas no tengan conflictos. Todas las parejas tenemos conflictos. Es importante también tener conflictos. Es importante conocernos bajo el conflicto. Conflictos. Conflictos. No maltrato, no violencia. Es muy diferente. Va a tener problemas también. Parte de las complicaciones es problemas en casa. Problemas en la escuela. Depresión, ansiedad. Problemas de salud física. De pronto todo les aqueja. No es como me enfermo una vez al año, me da durísimo. No, no, no. De pronto es me duele la cabeza, la boca, la espalda, los dedos, las uñas. Y todo esto es porque tú no me ves y porque necesitan siempre, siempre, siempre hacer un foco de atención. Pueden llegar a tener consumos muy inadecuados de alcohol y drogas y pensamientos o conductas suicidas muchas veces. Tienen unos temas de huida tremendos. Tienen unos temas de escape y unas fugas de realidad muy fuertes. Es la mayoría de los trastornos. Entonces, pues, ojo con esto. ¿Hay prevención? Pues, no existe una forma conocida de prevenirlo. Sin embargo, hay consejos que quizás les puedan ser útiles. Y es, si lo estás detectando en ti, busca tratamiento. Busca tratamiento lo antes posible. Si lo estás detectando en tu familia o en una persona pequeñita que está apuntalando para llegar allá, busca gente profesional en temas de salud mental, de niñez, de adolescencia. La detección temprana tiene que ver. Yo insisto mucho, siempre, y a cada pasar en el mes de la salud mental, que la salud mental no es que sea tan importante como la salud física. Es que no van separadas. Es que los trastornos mentales deberían, en todos los países, y en todo este planeta y para todos nosotros ser algo que se hable, que se hable sin tapujo alguno, algo que se vea médicamente, algo que se pueda revisar con los seguros de gastos médicos, algo que no nos genere tanto conflicto procesar. Es que la salud mental es básica, es la primera. De corazón, de corazón se los digo, estoy saliendo de una crisis de vértigo como tal. El vértigo tiene varios detonantes, y hay vértigo central, y vértigo, no recuerdo otro nombre, pero tiene que ver con un tema de equilibrio de oído interno. Y yo estoy segura que las crisis de vértigo que he tenido a lo largo de mi vida han sido detonadas por mi salud mental, porque no he estado en ese momento siendo una observadora clara de qué está pasando, del estrés que estoy generando, de las angustias que estoy viviendo. A lo mejor no he sido completamente receptiva a los cambios, o he tenido un poco de baja resiliencia para abordar lo que estoy viviendo. Y afortunadamente hay un switch que se baja y me pone como en estos mareos y no entendimiento. Y bueno, bajo la experiencia uno lo atraviesa porque ya lo entendió, ya lo vivió, y no quieres volver a enfermarte gravemente. Pero esto va a que la detección temprana de las situaciones mentales puede ayudar muchísimo a toda la salud física. No dan por hecho nunca la salud mental. Es una prioridad, más que cualquier otro. Entonces, prevención. No la hay como tal, pero se puede buscar tratamiento temprano. Participar en terapias familiares de formas saludables. Entonces, afrontar los conflictos, afrontar la angustia emocional, dibujar, pintar, cantar, buscar puntos de felicidad. Buscar el disfrute y el gozo. Sin irnos a estos extremos que son muy narcisos. El exceso de gozo, de extremo, es cuando también desconectas realidad. Si solo quieres estar gozando, no estás viviendo la vida que hay, que existe, con matices. Y pues bueno, eso, buscar asistencia, buscar ayuda, buscar factores en ti, en tu alrededor, para poderlos llevar a la mesa y que se pueda ser ayudado. Que se pueda ser ayudado y que se pueda ser mejor capacitado. Estés del lado que estés. Estés del narcisista o del empático que vive al narcisista. Retomando. Ya hablamos de que es, es un trastorno, es un trastorno ya tipificado. Deseo de corazón por el bienestar de muchas personas que pueda ser catalogado en la OMS próximamente. Ya viene eso, ya tiene tiempo gestándose, ya ha reconocido en muchos lugares. Pero bueno, todavía ha habido ahí un poquito de discusión sobre si entra dentro de los otros trastornos como bipolaridad y etc. Los narcisistas se hacen o nacen, ya les platiqué también, pues de su desarrollo. Sin embargo, pues es una pregunta que se seguirá haciendo constantemente. Debido al impacto en nuestra sociedad, querida audiencia, desde el campo de la psicología, se sabe que este trastorno de personalidad afecta al 1% de la población, más o menos. Les contaba al principio que hay datos que todavía no están tan claros, que se están recabando. Sin embargo, hay subtipos, diferentes tipologías, que bueno, van a definir números más grandes, ¿no? De hombres y mujeres, pero ya un 1% es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Todos estos aires de superioridad, esta manipulación, la baja empatía, los comportamientos soberbios. La mayoría conocemos de primera mano esa constelación de características que son los que van esculpeando de dichos perfiles. Los encuentras a veces como directivos, como compañeros de trabajo, como amigos, como parejas. Se convive con un narcisista y lo estabas lesionando, estabas lesionando cuando es parte de tu entorno muy cercano. Alejarnos implica otro tipo de heridas, porque abres muchas cosas y tienes que sanar muchas otras. Había un, bueno, hay un doctor, se llama Theodore Nealon, hay para la ciencia, había, que fue pionero del estudio de la personalidad. Y señaló que este tipo de conducta aumenta en nuestra sociedad con el paso del tiempo. Y ha pasado mucho tiempo desde que se comenzaron los estudios de personalidad. Por lo cual es importante entender que conforme avanzan también las problemáticas sociales como tal, pues esto va moviéndose. Este médico indicó que hay más o menos lesivos, narcisistas, hay más o menos agresivos. Hay algunos integrados, pasan como si nada en la sociedad. Hasta que detonan cosas que no queremos vivir y que no queremos que nadie viva, es cuando los vamos a ver. Pero hay algunos que se pueden llegar a meter como el moho entre nosotros. Hay otros puros y crudos que son los que se vuelven muy asociales y serían los que van a mostrar mayor arrogancia, mayor agresividad. Y se vuelven un riesgo social, un riesgo social para todos los demás. ¿Por qué el doctor Milun señaló en su libro Trastornos de la Personalidad, de la Vida Moderna? Así se llama el libro, Trastornos de la Personalidad en la Vida Moderna. Que el número de narcisistas iba a crecer en el futuro. Si él lo narró así, pues nos cuestionamos si era por algo genético o quizás por el entorno que iba a esculpir este tipo de conductas dañinas. Y lo quiero analizar, lo quiero analizar con ustedes. Ante esta pregunta insistente de si nacen o se hacen y que no está confirmada científicamente, pues parece que todo se encamina a que se van haciendo. Y desde hace décadas se sospecha que la educación de los niños, el contexto de toda la parte de social media como tal, de las redes que hoy nos acogen. Que esto no es nuevo, ¿eh? Esto de verdad no es nuevo. Siempre pienso, cada que llega algún recuerdo, que hace un año, hace dos años, hace tres años, hace nueve años, hace doce años. Y eso que no fuimos pioneros de Facebook en México, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ¿cuántas redes sociales había antes? ¿Hace cuánto salió en MySpace? Ni me acuerdo. Pero si alguien tiene por ahí el dato, hágamelo saber. Con el paso del tiempo vamos comprendiendo un poco mejor dinámicas y situaciones, circunstancias que van delimitando. La falta de capacidad de empatizar, porque no estamos adentro ni afuera. Hay mucha gente que vive este tema de las redes sociales, por ejemplo, solo para observar, no para interactuar. Y ahí también hay un punto delicado. No es que no las tengas, es, ah, yo las tengo porque, porque nada más las tengo. Por, para, en la vida hay por si paras. ¿Por qué y para qué? Siempre los hay. Entonces, úsalas a tu favor. Si no, cuestionate si las necesitas y cómo. Aquí vienen algunos datos que a través de estudios y cosas fui recabando. Pero bueno, a lo largo del siglo XX se concebía la idea de que un estilo parental deficitario, sin cercanía, sin apego, sin seguridad, iba a hacer que el niño desarrollara sentimientos narcisistas. Fue a través del psicoanálisis que de algún modo se nos hizo creer que quien no recibió amor en la niñez busca en la edad adulta el refuerzo ajeno y focalizar en todas las miradas afectos de admiración en su propia persona. Y esto no es verdad, llega a pasar lo opuesto, llega a pasar lo que les decía muy comenzando el programa, que hay muchos empáticos, además muchos empáticos, a veces lamento catalogarme ahí, pero no quisiera ser narcisista pura jamás. Tengo, tengo mis cosas narcisistas, les digo, como todos, un poquito, claro. Pero hay que trabajarlas también. Muchos empáticos somos la defensa de la carencia de afecto. Entonces vamos buscando vertir el afecto que no nos tenemos ni a nosotros en los demás. ¿Va quedando claro? Les está haciendo una plática nutritiva. ¿Quieren más? ¿Quieren más de esto? ¿Quieren más sesiones de narcisismo? Las habrá, solo las habrá. Tenemos que hablar del narcisista en pareja, de todas las banderas rojas, de todo lo que nos asalta. Tenemos que hablar de cómo acaban. Tenemos que hablar del daño en la psique para el que se relaciona con ellos. Hay investigaciones que demostraron que lo que estábamos platicando de hace un momento, de lo que se estudiaba en el siglo XX, de que los temas parentales afectaban directamente. Hay investigaciones ahora que demuestran cosas muy diferentes, que no es la falta de afecto parental lo que genera este comportamiento narcisista, sino muchas veces también la sobreprotección, el consentimiento excesivo, la falta de límites, hacerle creer también a esta persona que está por encima de todo. Es como estas madres ciegas. Es como estas madres que no ven que el hijo comete un error cuando lo estás viendo. Y entiendo, entiendo porque soy madre. Y uno no quiere, uno no quiere ver nada negativo en los pollitos. Uno no quiere ver que esta cría que uno tiene puede estar teniendo comportamientos que destruyen muchas cosas y que van a generar personalidades tremendas. Y la mayor parte de los narcisistas se ha descubierto que tienen padres, por un lado llega a pasar, ¿no? Un padre completamente ausente, un padre narcisista también, que llega acá en maltrato profundo. Pero hay otra parte, a lo mejor un padre o un tío o un alguien muy cercano a ellos que va a ser co-descendiente a morir, que va a pasarles todo, que va incluso a recibir maltrato ya de su hijo narcisista. Qué delicado, qué delicado esta situación de esta educación que se sitúa en un pedestal donde se asume que los seres humanos tenemos derechos exclusivos, que somos criaturas privilegiadas, pues nos está acabando. Entonces ahí hace como mucho clic lo que decía este psicólogo Milo, que con el tiempo habría más narcisismo. Hay un instante donde se emerge el sentido del yo y la percepción de concebirse como chicos o como chicas especiales, como personas que merecen más que el resto. Y es peligroso. El peligro de la sobrevaloración parental es muy, muy, muy riesgoso. No entiendo yo cuál es el problema en hacerle ver a nuestros hijos que son amados, que son especiales y que merecen lo mejor. Pero bajo el amor propio, no bajo un sistema ególatra, no llevándolos a un desenfoque social, a una disociación, a una psicopatía, a un narcisismo. La línea es muy delgada. Y si eres padre, si eres madre, ayudémonos a no cruzar este camino. Hablemos con la verdad. Seamos quienes somos. Es también, este es un tip, aparte del tema de narcisistas, es un tip de vida. Me decían mucho cuando eran mis primeros años de mamá, no es que llevé muchos, pero ya llevo varios soldados, 17, 17 con uno y 13 ya con la otra. Y me decían mucho que nunca dejara que me vieran llorar, que yo siempre tenía que ser fuerte, que qué les iba a enseñar. Agradezco mucho las experiencias vividas a lo largo de mi vida. Y haber contado con grandes terapeutas, haber contado con grandes amigos. Sigo contando con estas personas, afortunadamente. Amor, las relaciones, me gusta, me gusta el tema de nutrición emocional. Entonces, no escuché una sola voz, ni escuché un solo libro sobre educación. Escuché a mi alrededor, escuché las experiencias de otros, escuché terapeutas, escuché familiares, escuché amigos, escuché experiencias de madres con duelos tremendos, por no haber puesto frenos a tiempo, o también por no haber amado lo suficiente, o por no haberse expresado lo suficiente, o por hacerle creer al hijo que a uno no le pasa nada, o que no le duele nada, o que todo lo puede. No todo lo podemos, y a veces nos duelen cosas. Y si bien somos el eslabón para ellos de seguridad, es también importante que sepan que somos humanos. No se trata de que nos vean llorar todos los días, pero tampoco se trata de que nos deshumanicen. ¿Sí? Es importante para no llegar a este trastorno. Podría ser un sistema de prevención. Pero bueno, pues vamos encaminándonos, vamos encaminándonos a la salida de este programa. Me molesta mucho eso, oigan, me da como tristeza, me gustaría tener tantas horas de esto, pero también sé que hay mucho por escuchar, sé que también tenerlo dosificado, e ir armando programas relacionados a esto, pues nos pica un poco, y nos hace que nos volvamos a sintonizar con gusto. Y pues vamos acercándonos a este cierre. Me gusta mucho agradecerles el estar detrás siempre de esta radio, de esta casa tan amorosa. Es que en serio a mí, a mí me han cambiado la vida. Todos ustedes, todos ustedes, y el poder alzar la voz de una forma ordenada, coordinada, preparada, y quiero decir que amorosa, quiero pensar que ese es el eje, que ese es el centro, que tiene que operar, que algo nos tiene que llegar, y que algo nos tenemos que llevar. Y de esto va, de esto va, de esto va, de esto va chulada de amor, de esto van estos programas. entonces, pues, vámonos despidiendo, y les comparto un poquito de más detalles sobre el tema narcisista. y les cuento que, que parte de los programas que seguramente encaminaremos, hablaremos de, de los daños como tal que ejerce, a nivel pareja y familiar y demás, pero de los daños como tal que ejerce el tener una relación con, con un narcisista. y, pues, avanzo, les, les adelanto, que, se requiere valor, se requiere fuerza, para salir. entonces, lo ideal sería no entrar, lo ideal sería tener las banderas rojas muy a la vista, no perder de foco el color, no, no dar por hecho, que, que lo podemos todo. Bajar un poquito nuestro ego. Yo, yo suelo contar, que, me gusta rescatar pollitos, porque, tengo mucho ego, tengo mucho ego aún que trabajar, creo que todos lo tenemos, el ego, tuvimos la oportunidad de tener un programa aquí con José Long, mi compañero y colaborador de, de esta casa, sobre el ego, y llegamos al punto maravilloso de explicar que es una construcción, es una construcción externa de nosotros, con la cual batallamos, muchísimo, y, están todos, esos sí, están todos, y está para arriba y para abajo, está para la humillación, para el rechazo, para la soberbia, son como los extremos de la creencia de lo que somos y que no somos, entonces, bajo el ego, bajo el yo todo puedo, pues yo quería rescatar pollitos, y me llevé un daño tremendo emocional y psicológico, psíquico, de salud, de muchas cosas que he venido batallando y que estoy segura, que estoy segura que, es duro decir, es duro decir, que estoy segura que me construyen, pero sí, sí, porque quiero tomar lo mejor, lo mejor de, de cada vivencia y de cada experiencia, y pareciera que no hay mejor cuando te atraviesas con un narcisista en tu camino, pero lo mejor es que ya no vas a permitirlo si lo logras hacer, si logramos darnos cuenta de cuáles son los daños que conlleva, el no poner límites ante, ante un trastorno que se nos va incrustando y que nos va moldeando y modificando, si no nos damos cuenta a tiempo, incluso podemos jugar la vida, hay quien, hay quien no la cuenta, hay quien no la cuenta, porque siempre lo mencionamos en este programa, la escala de violencia, es eso una escala, es algo que empieza, en un tel daño, y conforme se va permitiendo, pues se llega, lo más alto y lo más lejos que se puede, y ojo, hablaremos también, del permitir, no hay culpas, no hay responsabilidades, en vivir historias, graves, con un narcisista, hablaremos mucho, de este cobijo que necesitamos darnos quienes ya hayamos atravesado eso, porque lo más fácil afuera, cuando no hay un entendimiento de esta situación, es decir, te lo buscaste, lo permitiste, uno lo permite por algo, uno lo permite para algo, uno lo permite porque, también se enferma, porque hay mucho, 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 de fondo, y porque hay muchas vivencias, que van pegándole, a botones, que necesitamos sanar, y todos somos seres en construcción, afortunadamente, a los 98, a los 102, a los 4, a los 12, a los 33, estamos en construcción, entonces, voy a pasarle, a cualquier, los abrazo fuerte, gracias, esto fue Chulada de Amor, un martes más, una noche más, en esta casa, con ustedes y para ustedes, en Instagram, arroba la chula, hay muchas novedades, hay muchas cosas, que se están trabajando, para ustedes, y también, en esta casa, los abrazo fuerte, síganme por ahí, escríbanme, escríbanme en el chat, agradecida, siempre, cada noche, muy, muy, muy buenas noches, chuladas, chuladas de mi corazón, adiós, adiósito, nos sintonizamos, nos sintonizamos muy pronto, con mucho más, Veste y otros temas.